La gente. Los altos están ahí, la Virgen. La vecina ha ido para allá abajo. Hay que tardar. Ya viene. Ya viene. La primera y de todos los presentes, a Jesús resucitado, le vemos entre las gentes. Acercaos, niño hermoso, y veréis a vuestra madre. La que pasó tantas penas, llevo el tiempo de alegrarse. La dichosa encarnación y el nacimiento en Belén. Por lo que es la imagen humana, le salvo y le repito bien. Treinta y tres años estuvo este divino Jesús. Obrando grandes milagros hasta morir en la cruz. Sufrió muy a la pasión, y también será acotado. Solo por salvar a Londres hasta morir en clavado. No te pases como a Judas, que murió desesperado. Luego que vendió a Jesús, el solo se ha acotado. Quítale ese manto negro a la Sagrada María. Y grande gozo queremos en este solemne día. Mírale bien, Virgen pura. Más que el hombre pecador ha sufrido tantas penas, y vos también gran dolor. Devotos que hacéis del niño, y de la Virgen su madre. Sean vuestra compañía, y jamás nos desampares. Conservarles la salud a los que con devoción, las insignias parroquiales llevan en la procesión. La bandera representa día de resurrección, y el devoto que la lleva Dios le dé la salvación. Por el parroco del pueblo, pedimos con humildad, largos años de salud y la gracia celestial. Señor juez municipal, suplente y acompañado, a la Señora Justicia y a todos los congregados. Por la Concepción María, y la de tu Hijo también, que nos ha juntado aquí, y nos junten la gloria. Amén. Gracias. Gracias.